¿Cuál es la importancia del reglamento académico estudiantil? El reglamento académico del Poli me permite conocer horario, la apertura de horarios, las asignaturas y las reglas que rigen al estudiante del Poli. La importancia de conocer el reglamento estudiantil, más allá de conocer nuestros deberes y derechos como estudiante, también nos permite conocer cómo vamos a ser evaluados como estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública. Es importante para conocer mis derechos y deberes como estudiante. En primera instancia, el reglamento estudiantil está dividido en capítulos en los que ustedes pueden abordar al leer el documento. Está todas las solicitudes de reintegro, las transferencias internas, los cambios de modalidad o los cambios de sede que sean requeridos para cumplir el programa de estudios al cual ustedes desean ingresar o que están estudiando en este momento. Para la Facultad de Contaduría Pública, pues es importante acompañarlos ustedes en el conocimiento de este reglamento estudiantil. Las exigencias académicas, lo que pueden ustedes solicitar para el cumplimiento de su programa académico, que puede ser el cumplimiento del plan de estudios, los cursos intersemestrales o cualquier otra solicitud que ustedes puedan exigir también en el desarrollo de su plan. Las homologaciones es parte también integral de nuestro reglamento académico y una parte muy importante que podemos tener, que son los derechos y deberes que deben cumplir dentro de la universidad. También otro capítulo habla sobre el debido proceso y su aplicación, en donde podemos encontrar también las faltas graves o las faltas leves. Pueden consultarlas ustedes y cumplir cabalmente las situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de su programa. Y tenemos también otros capítulos que hablan o tratan sobre las demás normas de la convivencia y demás situaciones que se pueden presentar en la universidad. También pueden consultar con su director de programa o simplemente con sus profesores sobre las dudas que requieran para la solución de cualquier inconveniente o situación que se les presente en el desarrollo de su carrera. Muchas gracias a ustedes. Para consultar el reglamento académico y disciplinario, puedes ingresar al link que aparece en pantalla. Politécnico Gran Colombiano